Después de una semana de cese de actividades y marchas, estudiantes del SENA seccional Tunja y Boyacá reanudaron actividades. Lo que más les indignó fue las seis sillas vacías reservadas para los invitados directivos regionales, entre ellos el director encargado Dagoberto Verdugo. Muy triste, muy triste y absolutamente consternada con esta situación, esa es una desadministración, ellos se planearon y ejecutaron mal y ahora no ponen la cara, no quieren dar la cara, no quieren qué va a pasar, qué plata les dieron, quiénes se van a contratar, qué fichas van a tener formación o si simplemente nos van a acabar el año el 20 de noviembre, ya van a decir hasta aquí fuimos y va a haber un mes, un mes que los aprendices les van a quitar, entonces qué es lo que está pasando. Una falta de respeto con todos nosotros, con todos los aprendices, con todos los trabajadores, queríamos una respuesta, por lo menos un informe, no hizo presente ningún directivo del centro de formación del SENA. Según integrantes de las protestas, los recientes recursos girados para levantar el cese de actividades alcanzarían para pagar 68 instructores que trabajarían hasta noviembre, luego volvería la incertidumbre e incluso un posible paro. El problema presupuestal radica en que se requieren 420 millones de pesos y a raíz del paro que se ha venido desarrollando y que hoy finalizó, la dirección general solamente les giró 151 millones de pesos, haciendo la claridad que al inicio de este año el SENA le entregó los recursos suficientes a ese centro de formación para el tema de contratación. Frente a las indignaciones estudiantiles, NST Noticias habló con una directiva del SENA, afirmó que sí habrá recursos para fin de año. Yo llegué aquí al centro y me informaron que había una asamblea, pero la verdad yo no recibí el correo, entonces me hablaron del correo, me puse a revisar y el correo llegó a las 5 y 58 del día 20 de octubre, domingo 20 de octubre. Por lo tanto yo llego a revisar correos hasta hoy y no me había enterado que tenían la asamblea y que me habían invitado.